¿Qué pasa lobos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, es jueves y Epic Games nos regala este juegazo. Europa Universalis 4. Aquí lo tenéis. Dirige una nación desde el renacimiento hasta la revolución en una compleja simulación del comienzo del mundo moderno. Domina el arte de la guerra, la diplomacia y el comercio para cambiar la historia de tu nación. Así que nada, Paradox regresa con esta cuarta entrega de la galardonada serie Europa Universalis. Y aquí lo tenéis, un juego que nos regala Epic Games. Hasta el próximo 17 de agosto tenéis para haceros con este pedazo de juego. Así que nada, sed felices y no olvidéis aullar a la luna. Chau chau, nos vemos. ¡Gracias!